hola de nuevo bienvenido aquí a bitcoin hoy soy esteban pérez llegan las precipitaciones que quiero decir con que llegan las precipitaciones pues que muchos de vosotros os estáis precipitando déjame que te cuente primero hemos llegado a una zona de soporte una zona donde todo el año 2021 cada vez que llegamos aquí el precio salía rechazado recuperaba nuevamente una senda alcista no es otra cosa que los 28.984 el precio de apertura anual del año 2021 este año lo tenemos en los 46.217 luego tenemos aquí toda una zona para hacer negocios pero tranquilos porque la tendencia sigue siendo bajista todavía no hay un suelo fabricado todavía no hay nada que nos pueda indicar de que van a respetar esa zona y que pueda haber un rebote muchos mensajes me están llegando por twitter en los comentarios de los vídeos preguntándome exactamente lo mismo si ya es momento de comprar si ya hay una onda alcista pero si es que no se ha movido el precio de ahí debajo si es que no ha finalizado el movimiento de hecho tienes un precio ese 1.618 del gráfico de la serie diaria lo tuve que volver a recordar hoy en el twitter bueno por lo tanto vamos a ir colocando las cosas en su sitio no tenemos suelo confirmado todavía tenemos niveles hasta la zona de los 25.000 como te acabo de decir ese precio objetivo precio objetivo quiere decir donde van a tomar profit de toda esta caída bueno además tenemos que tener en cuenta otras cosas porque para que eso ocurra ya te lo iré contando si en el corto plazo tenemos una oportunidad te lo iré diciendo yo siempre voy expresando mi idea de trading pero hay que tener siempre por favor un stop de pérdida preparado y cortar las pérdidas si la cosa sale mal porque estáis yendo bastante de vosotros por vuestros comentarios sin un stop de pérdidas y precisamente parte de la filosofía de este canal incluye eso ir con igual que vamos y tomamos beneficios y salimos de la operación hay que tener un stop de pérdidas para que veas lo que estoy hablando lo vemos aquí ya en el gráfico de cuatro horas hemos venido a la zona de los 27.730 al segundo soporte semanal y segundo precio objetivo de toda esta caída que ha detenido de momento cada vez que llega mira la vela la última vela del día de ayer en el momento en que llegó reaccionó lo ha hecho en la segunda vela del día de hoy de cuatro horas y actualmente en la sesión europea también está rebotando en esta misma zona pero de momento tenemos ese nivel ahí además el primer precio objetivo lo teníamos precisamente en el 4 23 6 los 28 mil 852 que es coincidente prácticamente con los 28 mil 924 ese precio de apertura anual mira en la serie diaria todavía nos queda un nivel por debajo que llevamos trabajando todos estos días con él que lo tengo aquí referenciado con esta línea intermitente verde 25 mil 753 es el primer precio objetivo de toda esta caída es decir todavía no podemos decir que no vayan a venir a buscar este precio e incluso la zona de los 23 mil y que a partir de por aquí sí que se nos vaya formando un suelo aquí en el gráfico mensual donde tenemos localizada la zona donde los alcistas dominaban durante el año 2021 tienes la referencia precisamente de los 28 mil 924 llevo todas estas semanas enseñándolo siempre que vino el precio a testearlo volvió a salir de hecho para llegar a los 69 mil dólares justo este fue el punto de partida y ahora nos encontramos nuevamente en él muy importante bueno que el mes no cierre por debajo aquí estamos viendo un gráfico semanal mientras no cierre por debajo de este gráfico semanal la probabilidad de que respete la zona de los 28 mil 924 es decir los 29 mil dólares es más alta pero si la vela de esta semana termina cerrando por debajo de ese nivel sí que nos podemos encontrar que finalmente el escenario sea el venir hasta la zona de los 23 mil 108 o al menos los 25 mil 753 tenemos que tener todavía esto en cuenta en definitiva sean los 23 mil sean los 25 mil sean los 28 mil da lo mismo en algún lado tenemos que ver que se empieza a fabricar un suelo y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana no va a salir el precio disparado porque además si dependemos de la correlación con el sp500 sabiendo que el próximo viernes día 20 tenemos el vencimiento de las opciones sobre el sp500 pues atentos porque nos podemos mantener mientras tanto en un pequeño rango acumulando en corto plazo o incluso terminando de caer pero nos vamos a estar manteniendo con gran probabilidad hasta que llegue esa fecha bitcoin también así que nos vamos a quedar con este mapa de operaciones de la semana en cuatro horas incluyendo este precio objetivo del gráfico diario los 25 mil 753 que lo dejo ya aquí delimitado entonces como que la probabilidad de que va a llegar como tercer precio objetivo de la semana incluso o puede ser para la próxima es bastante alta de momento estamos detenidos aquí y además justo con este mapa de operaciones de la semana todos aquellos que cogisteis y operasteis en corto desde el eje central que sois muchos por lo que me vais diciendo bueno pues habéis cogido dos precios objetivos es decir dos ganancias no siempre necesitamos operar en largo sé que es más complicado y que hay que tener los conocimientos suficientes pero bueno ahí hay muchos de vosotros que habéis aprovechado toda esta caída pero atentos con lo de empezar a comprar y que te sirva como ejemplo por ejemplo en ethereum que llegó al soporte semanal el primer precio objetivo de toda esta caída los 2206 sin embargo no llegamos a marcarlo solamente lo comenté que el segundo soporte semanal estaba en los 1838 1912 justo donde está ahora mismo cotizando pero que no era tan probable que viniera a buscar el segundo soporte semanal sin embargo con esa correlación con los mercados ha llegado también ethereum a una zona que no teníamos delimitada como muy probable que ocurriera esta semana en los 1911 en los futuros del mercado de la bolsa de chicago de ethereum y ahora que hablé de los futuros en la bolsa de chicago bitcoin tiene cerrado el paso por los 28.272 este refugio de mediano plazo como puedes ver y el tercer precio objetivo lo tienen los 24.055 esta zona que es el 423.6 el tercer precio objetivo de toda esta caída mira que ha respetado perfectamente el primer precio objetivo los 35.770 aquí cerró el pasado viernes a partir de ahí ha ido cayendo en cada nivel de los que tenemos marcado los 31.295 era el segundo profit el segundo precio objetivo de toda esta caída en el momento en que llega reacciona como puedes comprobar así como cuando llega a los 28.272 y ahora puede estar en busca de los 24.055 y eso lo arrastraría hasta el mediano plazo 23.560 que ese nivel es coincidente en el spot con los 23.108 estamos hablando de los mismos niveles en zona mira ahora lo que pasa con el sp500 está yendo también a su tercer precio objetivo ese 423.6 de toda esta caída que tenemos calculado la zona de los 3.800 junto con un refugio de mediano plazo te acuerdas que comenté que muchos analistas no querían oír hablar de los 3.800 sino que los 3.900 detuviesen todas las pérdidas toda esta caída que parar ahí ahora mismo está cotizando en 3.900 3.902 mientras estoy grabando el vídeo pero la probabilidad de que termine cerrando la semana en los 3.800 o rebotando por ahí es bastante alta miran este gráfico justamente lo tenemos en los 3.902 en este momento es que le está esperando los 3.858 y los 3.817 ya un poquito por debajo este es el último precio objetivo de toda esta caída el tercer profit que también lo ha ido como te enseña ahora en bitcoin respetando perfectamente vamos a dejar para la apertura de las bolsas ver cuál es la reacción que tienen los mercados hoy jueves y con ello vamos delimitando nuestras acciones porque además en el segundo vídeo de hoy hablaremos de los bonos sabes que ayer tuvimos los resultados de la inflación etcétera que fueron malos resultados bueno pues los bonos del tesoro de eeuu a 10 años que ahora mismo estamos en una zona de resistencia los 320 donde ya en el año 2018 le cerró el paso y tuvo toda esta caída no digo que vaya a pasar lo mismo pero sí que al menos va a detener el aumento del porcentaje en los bonos a 10 años en su negociación pero para el segundo vídeo de hoy te tengo preparado una cosa con esto y para que veas cómo se comportaron los mercados en 2018 cómo cayeron incluido bitcoin con esto y sepamos cuál puede ser el comportamiento a partir de ahora vamos buscando pistas para ver estos suelos eso lo vamos a dejar para el segundo vídeo de hoy junto con algo que quieren que están preparando en eeuu para que no ocurra como pasó con la como acaba de pasar con la stable coin de luna para proteger por ejemplo el dólar tether otras stable coins protegerlos con alguna normativa que permita o que impida que pueda ocurrir esto mismo y que los inversores vuelvan a perder el dinero de esa manera todo esto lo vamos a dejar para el segundo vídeo de hoy que te lo voy a ir preparando a partir de ahora nos encontramos después si te pareces con los con las bolsas de eeuu abiertas y ya tenemos más datos para ver cómo vamos acabando la semana que pases un buen día y nos encontramos después aquí si quieres que será más y mejor un saludo y 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